Los halcones de Jalapa, quedan 2 minutos con 50 segundos en el reloj y vamos a ver de qué es capaz, de qué es capaz Los Santos con un tiro de 3, ¡es bueno! Menos que el anterior por supuesto, ya lo sabe usted la regla, aquí está Willis, lo mete, chile. La realidad es que hasta el momento, Los Plateros no ha visto el juego en riesgo. Willis, bien. Simplemente, por Willis, Diego va por 3 y tiene 3. Jalapa, y con esto mismo, parece ser que comienza en el final la novena victoria de la temporada. Creo que le dolió el orgullo a todos los jugadores, vamos a ver qué pasa, por lo pronto aquí está Diego Willis, está solo, otra vez la catapulta. Ese tipo de rotaciones, vuelve a robar la pelota Diego Willis, van a llegar los 100 puntos, Willis, Willis, Willis. Ha ido bien en esa zona, se quiere meter a la pintura, Diego Willis, no le dan espacio, ya lo estudiaron porque saben que hay que darle peronizo. Sí alcanzó a sacar el disparo, pero recupera, lo termina lavando. Este es Chinedo, se acompaña con Barker. Vamos a ver, Willis, la especialidad. Y bueno, pues ahora ganando, les decías tú, a los libertadores de Querétaro. Diego Willis, la hace personal, contra la tabla. Qué definido, es muy complicado que... ...doble entremontar, pero por lo pronto aquí roba la pelota. La hace personal, ¿a dónde vas, Conejo Blas? Férico, y se viene la presión doble. Ojo porque eso ya le costó dos balones perdidos. Willis, ¡la catapulta perfecta! Jugada, ¿eh? Aquí Barker, le puso demasiada galleta. A la hora del disparo, viene luzcando, ahora sí. Este es Adonis Enríquez que va a jalar el gatillo y llega a fallar. Así que ahora viene por la parte exterior derecha. Y van a... Desde un principio, así lo dije el día de ayer, no han decepcionado. Ojo, cuidado, porque ese es Adonis Enríquez, Adonis Enríquez. Para el conjunto de esta noche, por los cinco. Ya lo tiene el señor Omar De Haro. La circulación por la periferia. Omar De Haro para Diego Willis. Diego se va a meter hasta la pintura, buena transición. Oye, pero Dimash Barker, este jugador que debuta con los Santos... ¡Ah! Se ve... El balón, acá está Parker de regreso en el encuentro. El balón para Diego Willis que se levanta. Termina robando Diego Willis. Buen partido del número nueve. Vamos a ver si la culminan. Hacia afuera con Jader Fernández. Ahora va con Omar De Haro, supera Bejarano. Sirve de lado a lado Diego Willis. Con el triple. La persona la colada no puede. Taponazo. Diego Willis. Buscar el triple por el centro. En cesta. Justamente. De larga, ¿no? De media distancia, perdón. La pelota se quedó corta. Ahora sí. Willis de tres, adentro. Tomás Allen, ataca la canasta, falla. Debajo del aro, está solo. Ahora Enríquez se apoya en el... Intentos. Al frente. Aquí está Willis. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez cuatro? Sí, ¿por qué no? ¡Ago yo la haces tú! ¡Ago yo la hago yo! Vaya jugada que nos regaló el número once, Chinedu. Es contra de Gutiérrez le termina de... Diego Willis nuevamente con el rebote ofensivo. Imprecisiones de los dos lados. Diego Willis les... El disparo de larga distancia de Fraser falla. El rebote le queda al Potosí. Balón largo para Clemente. Que tiene las dos... Ahí está Parker. En los pocos minutos que lo hemos visto lo ha hecho bien. De larga distancia, Willis. Parker. Y ahora otra vez Diego Willis. Vamos a ver qué es lo que sucede. Número nueve. Lo va a poner para el Chinedu. Vamos a ver. La gente dice, pues vámonos a la larga distancia. Ahora sí, desde ahí adentro. Muy bien. Ha dado buena rotación de bola. Y mira, por ejemplo, este tipo de robos. Pues le ha quedado muy bien. Soto, Soto, Soto. Ventaja para la escuadra, Pontosina. ¿Qué haces, Gaby? Otra vez Willis. Bueno. Totalmente diferente a lo que fue el primer cuarto. El primer cuarto le salía completamente todo. Ahora aquí viene Santos. Y Oculto, donde puede hacer esos tiros. Aquí sacó un tapón con más duro. Lo cual es empezar el contraataque por parte del conjunto de Santos. Una victoria. Muy buen tiro por parte del Coinders. El cual ha estado muy enganchado dentro del tiro. Vemos como aquí. Vamos a ver si en esta lo puede hacer o no. ¡Uy, qué balón! ¡Nantel! Este es el Potosí para empaucarle dos puntos más de larga distancia. ¡Erazo! El Tama de larga distancia. El play está ya la mano de Paul Stoll. Ya es posición para San Luis. Buscando Willis. Ahora sigue. Otra vez se vaya arriba Santos del Potosí, pero reacciona al equipo y otra vez. Diego Willis. Acá viene Diego. Que lo mejor, Diego en la banca. Diego falla. Diego recupera el rebote. Diego consigue puntos. ¡Puntos! 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 Drone cede para Diego Willis que busca tres y tiene tres dos en el reloj. ¡Vemos a DJ Deferdan de Zufiano quitarse en el barco de Alexandre Obreu! ¡Trabaja! ¡Viene número dos! ¡Bonita asistencia! ¡Y el vaso de dos! ¡Seís! ¡Una por equipo ante orilla, no! ¡Aquí está Diego Willis, el primero de larga distancia y está! Spencer no se quedó con el rebote, después buscaba el compañero. ¡Le entregó! Y llega Diego Willis. Santos del Potosí, también no es cosa menor. Disparo de media distancia. Amar presionado por Cheryl. Ahí viene el doble equipo. Entregan ahora para Diego Willis. ¡Se levanta el triple! ¡Sí, señor! Vamos a ver, vamos a ver si intenta aquí de perforar la futura. Prefiero ir con Diego Willis, que dispara de larga distancia. ¡Ajá! En tres unidades, la pelota echa chispas, únicamente en el aro. Recuperación de Santos del Potosí, Willis con una nueva oportunidad. Y ahora sí, todo corre. Va con Willis. Se acaba el reloj. Willis dispara. ¡Triple de bien! El disparo de Willis. ¡Tres puntos para San Luis! ¡Tres puntos para San Luis!